Atilio Borón, no hay que presentarlo, íntimo antes de decir de la iguana que lo es, dicho siempre lo dice su segunda casa aquí después de donde está alojado. Atilio, pero además eres un íntimo del pueblo venezolano. Sí, claro. Un íntimo del pueblo venezolano y un invitado especial para esta fiesta electoral. Yo no sé cómo tildar ya este día. Bueno, además Caracas así hermosa. Caracas hoy se vistió de lujo, no llovió, un sol radiante, chavistas independientes y opositores en la calle votando. Y yo antes de darte la palabra inmediatamente voy a hacerte una pregunta picosa, como se dice. Tanto que se habló de que no iba a haber elecciones, de que iban a suspender las elecciones, de que iban a sacar a este candidato, de que iban a sacar a este partido político, de que iba a haber violencia electoral. Y yo creo, disculpen el chauvinismo, estoy con mi amigo y con mi hermano Atilio, que el único país donde uno no ve la violencia electoral, no digo a los niveles de Ecuador o de México o de Colombia. Aquí todo el mundo salió en Santa Paz y me interesa mucho, nos interesa mucho tu visión. Bien. No, yo coincido contigo. Realmente ha sido una jornada ejemplar. Un pueblo que realmente está muy acostumbrado a vivir en democracia, a participar en elecciones. Ha sido una jornada, vuelvo a repetirte, que realmente en donde rasgos que a veces lamentablemente se dan con mucha fuerza en muchos países, no solo en América Latina, hablemos África, Asia, mismo en Europa, mismo en Estados Unidos, ¿verdad? No nos olvidemos el asalto al Capitolio, ¿verdad? De producto de gente que, tú sabes, todavía hoy, Miguel Ángel sigue diciendo que le robaron las elecciones. Así que para mí, efectivamente, este fue un día muy especial por todo eso y además por algo más, que te lo voy a decir como una gran primicia. Ay, por favor, adelante. Creo que es hoy. Además que estamos en 9.000 personas viéndonos en tiempo real, más las 5.000 deliguanas y 15.000, 14.000 personas. Esto ha sido una cosa delirante. Bueno, pues se van a enterar de algo que nadie sabe como primicia. Hoy se cumple exactamente 50 años de mi primera visita a Venezuela. No me lo digas, hermano. Sí, 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 fue exactamente. Cuéntanos ese detalle. Un día como hoy del año 1974. Yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, estaba haciendo mis estudios doctorales en Harvard y me invitan acá a venir a dar una conferencia en la UCB, la Universidad Central. Ahí la vemos, claro. Me invitaron en 1974. Había ya un exiliado argentino, que era Juan Carlos Puig, que estaba acá, un eminente internacionalista, un hombre que amó mucho a Venezuela. Murió demasiado joven, Juan Carlos, pero fue uno de los grandes primeros estudiosos de la geopolítica latinoamericanos. Me invita él a venir acá. 74. El 74. Yo nací en el 77. Bueno, o sea que tú no habías nacido, yo ya estaba acá. Y me acuerdo muchas cosas, inclusive, bueno, me atendieron realmente con el cariño de siempre. Me acuerdo que me invitaron a, después que di mi plática, a almorzar en un restaurante chino muy famoso en aquella época, ahora creo que no está, que se llamaba Las Palmas o algo así. Un restaurante chino espectacular. Seguro estaba en Las Palmas. Espectacular realmente. Y había algunos amigos que estaban ahí, entre ellos, José Agustín Silva Michelena, ¿verdad? Que también, desgraciadamente, falleció muy joven. José Agustín fue uno de los primeros en proponer un estudio de la geopolítica desde un ángulo latinoamericano. Heinz Sontag, que había llegado hace... Imagínate, tuvo. Claro, después tuvo una involución política. Heinz, yo tuve muchos... ¿Verdad? Y bueno, fue llegar a Venezuela y encontrarme con todo esto. Venezuela, en ese momento, ya en las primeras fases de una expansión de la renta fenomenal, se veía muy claramente en las calles, y también, digamos, con un clima político muy interesante, muy abierto en ese momento. Bueno, uno no podía sospechar lo que pasaría 20 años después, pero en ese momento lo era. Pero yo así que para mí es muy emocionante. ¿Qué manera de celebrar? 50 años. Y para los que tengan interés en ver esto, de paso digo, bueno, hay un libro, tú sabes, que se publicó acá, creo que lo tienes, que se llama Contramano. ¿Cómo no? Eh, bueno, que es la biografía mía, que no la hice yo, ¿eh? De excelera, además. Claro, y la verdad que ahí, bueno, cuento algunas de estas historias que, bueno, la gente que nos está mirando ahora seguramente le va a interesar y les quiero agradecer que estén ahí. Así que, bueno, en fin, a tus órdenes, maestro. Ahora, no, por favor, a ti. Bueno, nosotros siempre solemos hacer encuentros virtuales, ¿no? Por lo cual a mí me emociona muchísimo verte a los ojos y tenerte aquí, además, en este día tan especial. No podemos dar resultado. No, no. No podemos dar resultado, pero hay algo que se llama el carómetro. El carómetro. Que aquí se utiliza mucho. Sí, claro. Y el carómetro es muy claro, ¿eh? El carómetro es muy claro. Entonces, en este sentido, yo te quería... Mira qué linda se ve Caracas en esa toma, ¿eh? Mira, es la toma de atrás. Hermosa. Hoy esta ciudad se vistió de fiesta. Bueno, yo creo que ya tenemos que hablar del futuro, del lunes 29 de julio, lo que se viene adelante. Dos promesas electorales. A mí me llamaron mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Nicolás Maduro hace 48 horas exactamente, allá en el Palacio de Miraflores. Y le hice estas dos mismas preguntas que tengo que hacértelas a ti. Ah, bien. Porque ambas tienen que ver mucho con tus estudios y con tus investigaciones. Dos promesas electorales, aunque él decía que no quería hablar de promesas, sino de compromisos electorales. El primero, te los voy a lanzar los dos. Dale. Y después te doy la palabra. Diálogo. Imagínate tú. Sí. Diálogo. Así. Tantas veces que los diálogos fueron frustrados, abortados por los intereses gringos. En República Dominicana dejaron al presidente que era mediador cuando unígrafo en la mano. Una vergüenza. Una vergüenza. Diálogo. Primera promesa. El 29 de julio llamará a un diálogo general. Te lo pongo aquí. Y el segundo, que pasó por debajo de la mesa, y yo se lo dije con estas mismas palabras hace 48 horas, allá en Miraflores. La entrada a los BRIC. Bueno. Y le dije estas palabras. Para mí, le dije con mucha humildad, lo dije. Los BRIC, para mí, son la vacuna contra el bloqueo y las sanciones. Te dejo esas dos perlas ahí. El micrófono es tuyo. Bien. Bueno, vamos por partes. Primero, sobre el diálogo. Yo creo que el presidente Maduro ha demostrado una vocación de diálogo y una persistencia en invitar a la oposición a dialogar que es absolutamente indiscutible y de público conocimiento. El tema con el diálogo es el mismo que tú tienes con el tango, que se necesitan dos para bailarlo. Y el problema que hay acá es que hay una oposición en Venezuela que está irreconciliablemente enojada con el gobierno actual, que de ninguna manera está dispuesta a dialogar con este gobierno, que considera que este gobierno es ilegítimo, que considera que este gobierno es una autocracia, que considera que en este gobierno se han conculcado las libertades públicas. Todo lo cual es falso. Pero bueno, a partir de esa creencia, esta gente no está dispuesta a sentarse a dialogar con el presidente. Yo creo que lo que va a tener que hacer el presidente Nicolás Maduro es, y estoy seguro que lo va a hacer mañana mismo, si bueno, invito al diálogo a todas las fuerzas políticas y sociales de este país, las puertas están abiertas, el que quiera venir, que venga, y el que no quiera venir, bueno, pues deberá atender a las consecuencias. Yo creo que a partir de lo que pase hoy, no es cierto que ya más o menos sabemos qué es lo que va a pasar, pienso que un sector muy importante de la oposición va a acceder a sentarse a dialogar, y que sería lo mejor para Venezuela. Porque Venezuela es un país que en este momento tiene que enfrentar las consecuencias tremendas de una guerra económica, porque acá, cuando decimos medidas coercitivas, unilaterales, migranjes, estamos reduciendo la gravedad del fenómeno. Este país ha estado en guerra hace nueve años, desde el 2015, cuando Obama sacó la famosa orden ejecutiva, que ya Venezuela es un país que está en guerra. La guerra no es solamente que disparen bombas o que vengan drones y que han venido, además, pero que haya invasiones como las hubo, frustradas, aquellas... Si me permites un comentario, cuando en estos días estaban alertados, indignados por la expresión baño de sangre, sacada de contexto, yo decía, pero si el baño de sangre es silencioso, no lo tienen haciendo desde hace más de 10 años con esta guerra. Sí, y además, como yo lo puse en mi red social X, puse ahí el gallo esto, que estos bárbaros sacrificaron en pleno acto de González Urrutia, ¿no es cierto? Oye, decapitaron un gallo y lo clavaron en una pica y estaba eso ahí demostrado a toda la gente. O sea, hay una tendencia hacia la violencia muy fuerte en la derecha. Entonces, yo creo que... Un simbolismo del fascismo. Absolutamente, absolutamente. Esa foto del gallo ahí colgado, terrible, pasado después con un motorizado, me parece terrible. Entonces, yo creo que va a tener que dialogar esa oposición. Creo que un sector no va a querer dialogar personalmente. Y yo creo que además el gobierno tiene que ponerse muy firme en algunos asuntos porque, bueno, lo que ha pasado con esta señora María Corina Machado, que yo vuelvo a repetir, si estuviera en Estados Unidos, si ella fuera francesa y hubiera hecho en Estados Unidos o en Francia lo que hizo en Venezuela, en contra de Venezuela, en cualquiera de estos dos países ella estaría condenada a prisión perpetua a pena de muerte. Sin embargo, acá en Venezuela circula tranquilamente, sin que nadie la moleste, lo cual es una locura. Entonces, pienso que va a haber un diálogo en donde este sector radical, golpista, de ultraderecha no va a participar y va a haber que participar con los demás y avanzar en la tarea de la reconstrucción. Y que se vienen ahora elecciones legislativas y después vienen de... Estadales y municipales. Es decir, el panorama electoral en Venezuela está comenzando. Claro, claro. Es casi una refundación. Yo creo que lo dio yo. Ah, qué bueno, qué bueno. Es una refundación del proceso. Si me permite la expresión, yo vengo hablando de una reinstitucionalización. ¿Por qué? Porque los daños que le hicieron a la República no fueron solamente atilio económico. No, claro. No fueron solamente políticos, no fueron solamente comunicacionales. Con el tema del Guaidó, del gobierno paralelo, los Estados Unidos dieron en la madre a la República y sus instituciones. Así es, por eso. Y estas elecciones, me encanta la expresión que hiciste. Sí, yo creo que sí. Estamos en un momento refundacional de la República Bolivariana de Venezuela y yo creo que van a salir exitosamente adelante de estas pruebas. Eso en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta coincide totalmente. Creo que lo del BRICS es algo que va a avanzar. No depende ya de Venezuela. Venezuela presentó todos los papeles, los antecedentes que tiene que presentar ante el BRICS para ser admitida, ¿verdad? De hecho, hay un interés muy claro de parte de los países miembros del BRICS en incorporar a Venezuela. Sería un apoyo enorme. El BRICS ya hoy, antes de la incorporación de los cinco nuevos miembros, falta el sexto, que es la Argentina, pero debido a la catástrofe de nuestro país, bueno, no aceptaron ingresar al BRICS. Es producto de esa locura, de este desquiciado mental que es mi ley. Pero bueno, el BRICS, como tú dices, va a ser una salvaguarda en contra del bloqueo. Va a ser un salvavidas muy importante para que Venezuela pueda empezar a resolver algunos de los grandes temas e inclusive pueda plantarse con más fuerza en los escenarios legales internacionales para la recuperación de todo aquello que le fue robado. Empezando por Cirgo, siguiendo con partes de PDVSA o con el oro que está depositado en el Banco de Londres, el que tienen en el Banco de Portugal, digo. Porque aquí una parte, sin nombrar candidatos, de los candidatos tenía como promesa electoral todo esto. Claro. Es decir, él tenía y exigían medidas democráticas y en este momento supuestamente hay un parlamento, un congreso paralelo afuera. Ellos exigían institucionalidad y tenían. No, por eso. Yo creo que esto se pone ahora en serio, en marcha de vuelta y me parece que el BRICS va a ser de una gran ayuda. Ojalá que este mismo año se concrete el ingreso al BRICS que además ya te estaba diciendo, antes de la incorporación de los cinco nuevos miembros, que son Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Egipto y Etiopía, ya antes de esa incorporación el BRICS gravitaba en el Producto Bruto Mundial más que el G7, lo cual te habla claramente de la enorme importancia que ha adquirido ese conglomerado, esa amalgama de grandes potencias económicas mundiales que ahora con los nuevos cinco miembros más los eventuales que están por incorporarse claramente se ha constituido ello a un polo en la estructura de poder internacional con una potencia y una eficacia extraordinaria. Yo no puedo no tocar este tema de las relaciones pasadas y presentes entre la señora María Corina Machado, la puedo nombrar sin problema porque ni es candidata y mi ley. Es decir, algunas veces no me ayudes. Es decir, ahí yo quiero hablar sobre eso, sobre todo por lo que ahora te voy a decir. Pensando al nuevo Frente Popular, nuevo Front Populaire francés, hubo una unión entre gente que no se quería. La gente de Mélenchon, les insumis, no podían ver, por supuesto, está Christian por allá, que ya lo vamos a entrevistar representante de Mélenchon para Latinoamérica, ¿no? Y por ejemplo, los socialistas. Pero cuando vieron el peligro inmanente de la extrema derecha, se unieron. Aquí se está dando algo parecido. Claro. Uniones inusuales, no criticables, ¿eh? Porque llega un momento en que cuando tú ves el fantasma de la extrema derecha, cuando tú ves un milet y tú dices, ya va, ya va. Bueno, es el cilantro, pero no tanto, decimos aquí. Entonces, quisiera que me ahondes. Yo te he visto muy activo con el tema de lo que está pasando en Argentina, gravísimo desde todo punto de vista. Y resulta que aquí la extrema derecha, sin sonrojarse, plantea casi que como promesa electoral, un milet y dos. Sí. En Venezuela, ¿qué te quiero decir? Claro. A mí realmente me sorprendió. Yo sabía que esta señora Machado era una persona de un pensamiento de extrema derecha, ¿verdad? Y además, una mujer en donde el recurso a la violencia no le está vedado para nada. Para ella, en su horizonte mental, una resolución violenta no es algo que repugna su conciencia. Pero no pensé que llegaría tanto. Y me sorprendió inclusive que dijera Miguel Ángel que está dispuesta a trasladar la embajada de Venezuela a Jerusalén. En Oriente, eso es una cosa tremendo, pero bueno, lo que pasa es que ha habido un fenómeno mundial y que creo que no le hemos dado la atención suficiente en la ciencia política, que ha sido la progresiva absorción por parte de la extrema derecha de las expresiones de la derecha democrática que en un momento supieron existir en este continente y en Europa, ¿verdad? O sea, si tú miras a ver la historia venezolana, tú puedes tener muchas críticas al pacto de punto fijo, como yo las tengo, pero tenías ahí en ese pacto una derecha que de alguna manera apostaba al proceso democrático. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Digamos. Completamente de acuerdo contigo. Cuando digo la hora de recibir a los exiliados chilenos, argentinos... Y se hablaba de socialdemocracia y socialcristiana. Es decir, nadie se atrevía a no plantear la política venezolana desde los socios. Era un afachado de todo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa completamente diferente. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Chile. Cuando uno mira, por ejemplo, la evolución de la derecha chilena, la derecha chilena sube obtener expresiones, inclusive, no solo la democracia cristiana, que era una especie de centro-derecha, pero, por ejemplo, el partido liberal chileno era un partido liberal, ¿no es cierto? Que aceptaba las reglas del juego democrático... Dentro de la tradición liberal. Dentro de la tradición liberal, con las restricciones que sabemos que el liberalismo le impone a la democracia, pero de alguna manera aceptaba eso. Eso ha ido desapareciendo. Hoy en día, cuando hablas de la derecha, estás hablando de personajes como Uribe, como Duque, el verdadero narco líder es, en realidad. Además. Además, ¿no es cierto? O estás hablando de personajes violentos, como Milley. En el caso de Milley, todo esto, además, complicado por esta exhortación a seguir las axiomas de la escuela austríaca en la economía y el anarcocapitalismo de Rothbard, todo lo cual produce un combo, como decimos nosotros en Argentina, absolutamente indigesto, que está destruyendo a ese país. Mira, nosotros estamos enfrentándonos a corto plazo ante la necesidad de una reconstrucción nacional por la destrucción que este hombre está haciendo de la economía argentina, que está planchada y está hundida, la verdad, como prácticamente no hay antecedentes, habría que remontarse, digamos, en algún sentido, a lo peor de la década del 30, con la gran depresión y sus impactos sobre la economía argentina, porque aún la crisis del 2001 tenía ciertas reservas y ciertos recursos económicos del país que en este momento han sido eliminados y suprimidos por esta tarea mesiánica, fundamentalista, esotérica de Milley. Ahora, Milley representa el peligro más grande y la anticampaña más grande que nosotros pudiéramos tener en Argentina, pero resulta y acontece que no estamos hablando solo de Milley, estamos hablando también del rol de los Estados Unidos. Yo le preguntaba al presidente Nicolás Maduro y insisto con hacer las mismas preguntas porque Atilio, yo te tengo a ti en un nivel, diría Aristóteles, metatafisicón. ¿Habrá diálogo? Continuará, además, gran especialista, Atilio Borón, del tema de los Estados Unidos. No son flores las que estoy, una bibliografía bien sólida, académica. Yo le preguntaba al presidente Nicolás Maduro y te lo pregunto a ti. ¿Habrá diálogo con los Estados Unidos después del 19 del 29 de julio? Mira, el problema en Estados Unidos con esa pregunta ahora es que es muy difícil saber con quién vas a dialogar. Digamos, es un problema muy grave. Porque el presidente me dijo, disculpa que te interrumpa, el presidente, parte de la respuesta que me dijo es Nosot lo confesó. Estaba ahí Jorge Rodríguez, además, que es jefe de diálogo, ¿no? Le confesó, y dijo, compadre, ellos insistieron dos meses para hablar con el gobierno, recuerda, cuando comenzó esta nueva etapa. Después que comenzaron a hablar, le dijo, bueno, hubo otra vez un encuentro, eso me lo dijo él hace 48 horas, pero ahorita vamos a pausar esto porque estamos en elecciones. Claro, y las de allá son el 5 de noviembre. Claro, y allá por eso, porque tú dices, bueno, ¿con quién va a hablar en este momento el futuro presidente de Venezuela? Para no caer en violación de la legislación electoral de este país. Digo, tú no sabes con quién hablar, porque, a ver, Trump es el candidato que por ahora va al frente en las elecciones, pero nada garantiza que vaya a ser él finalmente el elegido, ¿verdad? Trump. ¿Tú lo pones en duda? Mira, yo creo que lo pongo en duda porque Trump fácilmente iba a derrotar a Biden, pero creo que con Kamala Harris puede él encontrarse con un hueso muy duro de roer. No estoy diciendo necesariamente que vaya a ser derrotado por Kamala Harris, pero creo que, por ejemplo, si llegara a ver cómo está inscrito en la tradición política norteamericana, no así en las leyes, no así en las leyes, pero sí en la tradición política del debate presidencial, yo quiero ver que tan bien parado sale Trump del debate con Kamala Harris. Uy, qué bueno está eso. Claro, porque Kamala Harris es una persona que tiene una formación intelectual, un dominio de la polémica y del debate que... No es igual. No, no es igual. y puede salir muy mal parado. Entonces yo digo, bueno, suponer de que en este momento ya está el tema resuelto y que va a ganar Donald Trump es arriesgado. ¿Con quién hablas? Yo creo que en este momento si el nuevo presidente me pide a mí un consejo acá en este país y dice, mire, no hable con nadie por ahora, tenga buenas relaciones con todos porque en este país no se sabe con quién. Mira, mira, Tilio, aquí están llegando bombazos. Ah, no me digas. Acaba de tuitear Kamala. Ah, qué bueno que yo te tengo aquí. A ver, a ver. Como ella, al pobre lo ayuda a Dios. Yo tengo aquí a Tilio Orón y Kamala tuitea. No, pero eso es una farsa. No. Ah, mira vos. Bueno, a ver, ¿qué tuiteó ella? Digamos. No, no, porque quizás. No, 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 vice president of the United States. Sí, sí, es ella. 14 millones 745 mil 136 seguidores. Tiene un poco más que yo, claro. Ay, qué bueno está esto. Bueno, yo lo voy a traducir porque mi inglés no es tan bueno como el tuyo. A ver. Estados, Kamala, Kamala, Kamala. Estados Unidos apoya al pueblo. ¿Quién me lo envió? Discúlpame que te... No, por favor. ¿Quién me lo envió? Que es William Castillo, está por aquí, ya va, ya va viceministro, y ex ministro de comunicación. Puso en su cuenta Game Over. Game Over, dijo. Y cito esto. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Punto y seguido. Ya. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Ya. Punto y seguido. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Muy interesante. Este silencio lo hicimos a propósito. Es un silencio dramático. Toma aquí el tweet. Sí, sí, acá lo veo. Vaya pues, hermano. Mirá vos, a pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando. Bueno, yo creo que es un mensaje interesante. No llegó ningún mensaje así de Trump. Todavía, que se sepa, no. Es interesantísimo. Tengo al especialista en Estados Unidos y en América Latina. Te doy la palabra, hermano. Pero te digo, habrá que ver la reacción y me gustaría saber si hay alguna reacción de algunos otros gobiernos de América Latina, aunque como no hay resultados oficiales, tampoco podemos pedirle, digamos, a esto. Peras al olmo. Peras al olmo. Pero te digo, yo creo que va a haber que estar muy, muy cuidadosos en el tema de, bueno, con quién se habla en Estados Unidos y evidentemente Estados Unidos tiene interés en hablar, porque recién veníamos conversando allá afuera con Luis Brito y hay un señor que está en una empresa petrolera. Estamos hablando de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un déficit diario de 6 millones de barriles de petróleo por día, ¿verdad? Perdonen la redundancia, si son diarios obviamente es por día. ¿No es cierto? Bien. ¿Y cuál es el país más cercano que le puede aportar 3, 4 millones de barriles que le van a salir mucho más barato? No, además, ¿qué tipo de petróleo? Porque ellos pueden refinar el nuestro. Claro. Lo puede hacer Venezuela. Entonces, digamos, hay algún momento en donde habrá algún momento en donde habrá racionalidad de parte de la dirigencia norteamericana dándose de cuenta primero de que el plan de apropiarse de Venezuela por la fuerza, apoderarse de ella, invadirla, quedarse con el petróleo, ese plan ha sido repudiado por el pueblo venezolano y además, en caso de que lo intentaran, la respuesta de los venezolanos sería tremenda y acá no habría ninguna posibilidad de instituir por la fuerza un protectorado al estilo de como se hizo en Irak, derrotando, no van a derrotar al ejército bolivariano, ni a la milicia, ni al pueblo chavista que va a resistir, digamos, de una manera ejemplar cualquier tentativa de invasión. Entonces, ante esa imposibilidad, ante la imposibilidad de rendir, poner Venezuela de rodillas con la guerra económica, creo que los tipos sacan la carta, la tercera carta de decir, bueno, sentémonos a conversar con estos vecinos molestos, fastidiosos, ruidosos, quejosos, que reclaman todo, yo diría con mucha razón y a ver cómo arreglamos la cosa, me parece a mí. Esto es lo que yo veo. Ahora, este tuit ya para saludarte a esta hora. Es muy sospechoso. Es muy sospechoso. y realmente creo que en cierto sentido está dando un mensaje subliminal al gobierno actual, me parece, sin que nosotros avancemos más en este terreno, pero me parece que el mensaje es muy claro, ¿no es cierto? Bueno, Atilio, un gran honor tenerte aquí, primero en Venezuela y después aquí en tu casa, laiguana.tv. Nosotros, yo te lo confieso, quisimos abordar este operativo especial desde el pensamiento, desde la reflexión, desde la estructura y no desde la coyuntura. Y esto le ha dado una especie de peso, de tranquilidad también al pueblo. Yo creo que es una gran decisión porque el pueblo necesita en este momento menos consignismo, menos gritería, menos amenazas como hicieron la oposición y sin mucha más reflexión. Bueno, y te digo de paso que según se nos den las circunstancias, yo sé que estás muy ocupado, pero me gustaría invitarte a alguno de los cafés virtuales que yo organizo. Y aprovechemos, y aprovechemos, vamos a colocarlo también en INSER, por favor. Estuviste a tu página. estuve y en tu página. ¿Qué es Atilio? Atilioborón.com.ar Atilioborón.com, vamos a escribirle en el INSER, .com.ar barra café virtual, barra café virtual, repito, Atilioborón.com.ar barra café virtual, si quieres lo dejamos hasta .ar, y ahí la gente va a ver. Mejor que ponga el café virtual mejor. Sería bueno, porque vamos a tratar... 10.000 personas nos están viendo, así que pongan acá. Bueno, los invito a que se acerquen porque vamos a hablar en profundidad sobre el tema de Venezuela. Si el miércoles este próximo estás en condiciones, habrá que ver, yo después te paso el horario. El horario sería entre 7 y 9 de la noche, hora de Venezuela. Claro, claro. Si puedes, y si no, vemos para ahí. No te repito, Atilioborón.com.ar Atilioborón.com.ar barra café virtual. Bueno, ya podemos ir llamando a nuestra querida Esther Quiaro. Ya podemos ir llamando a... Por ahí, bueno, es que hay una cantidad de personalidades aquí del mundo del pensamiento, de las encuestas. Podemos hacer un seminario internacional acá con la gente que tú tienes. La verdad, tu capacidad de convocatoria de la iguana es algo impresionante. Ahí lo tienes, mira, Atilio Borón. Gracias, ahí todo tiene. Perfecto. es impresionante. Atilio, lo que pasa es que la iguana se ha convertido. Con minúsculo Atilio, además, sí. Atilio se ha convertido. Atilio con minúsculo. La iguana se ha convertido en un espacio, y así lo decimos en nuestro lema. No solo de información, sino de formación. De formación. De allá para acá y de aquí para allá. A ver, atilioborón.com.ar barra café virtual. Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Mientras saludamos. Y después me pasa el enlace y yo le doy mucha difusión a él. Por favor, hermano. Hermano, gracias a ti. Te quiero mucho. Fuerte. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.